Así que compañeros y compañeras, mirad. Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura. Una presentación largamente esperada. Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía, para elegir el mejor equipo posible para la próxima legislatura. Con todo, compañeros y compañeras, yo creo que es legítimo que haya algunas personas, incluso dentro de nuestro espacio político, que piensen que en la próxima legislatura Podemos tiene que jugar un rol secundario dentro del espacio del cambio. Yo creo que no. Pienso que la fuerza de Podemos es absolutamente imprescindible para revalidar el próximo gobierno de coalición y seguir impulsando las transformaciones pendientes, que son bastantes, desde la democratización de la justicia a, por ejemplo, la democratización de la televisión pública, que falta hace también.